Buen día, buen día, república, buen día, república oriental del Uruguay, con un pequeño problemita técnico para comenzar, este, bueno, no habría el zoom, pero ya está todo arreglado, ¿eh? Buen martes, martes de esta semana, que bueno, ya nos trae muy cerquita, ¿eh? Nos tiene ahí la noche buena y la la navidad, así que estamos con con programas que van cerrando el año, que tendríamos que que evaluar cosas que han pasado, y especialmente lo que está pasando en materia de referéndum, lo que hace a la LUC, vamos a hablar un poquito acerca de esto, hay hay otros temas, por supuesto, está el incidente de INISA, este, los problemas internos que están ocurriendo, las malas relaciones entre dos integrantes del INISA, pero quería hablar hoy de este tema, de, por un lado, el tema del referéndum, lo que significa, volver a repasar qué está significando a nivel político en nuestro país, y por otro lado, digamos que cierta rencilla o incidentes que se dieron en la interna de la coalición entre Cabildo Abierto y ese insistente proyecto de limitar las zonas forestales, en un país que ya emprendió el camino de la forestación, y hace décadas, a modo de una política de Estado, y que además, inclusive la, la fuerza de izquierda llamada Frente Amplio, cuando había planteado reparos en, en los comienzos de ese transitar por, por estas industrias, y que habían incluso puesto el grito en el cielo, con el tema de la extranjerización, y el tema de la contaminación ambiental, bueno, posteriormente hicieron todo lo contrario, intensificaron el proceso de forestación, e inclusive intensificaron también, todas las posibilidades de más inversión de plantas de celulosa, al extremo que fueron de rodillas a pedir, se acordaron ustedes a Finlandia, que vinieran a estas plantas de celulosa, fueron directamente a solicitar nuevas inversiones, porque se les caía el producto bruto interno, porque habían creado un estado mamotrético, burocrático, muy pesado en los gastos, el gasto público se iba haciendo muy pesado, y el aparato industrial que tenemos es muy, convengamos que es muy pobre, nosotros no somos un estado industrializado, por lo tanto la actividad, la actividad privada, digamos, la actividad económica privada, no es una actividad muy fuerte, es una actividad más vinculada a servicios, y a la producción de materias primas, vivimos de los commodities en este país, diría un amigo mío, y bueno, pasó que, para que de algún modo el Frente Amplio ganara, porque por lo general se gana por el tema de la economía, viste que es así, la economía es la que incide mucho, el factor determinante de la aprobación o castigo de un gobierno es la situación económica, claro que le tenés que agregar otras como las venimos analizando acá, tenés que agregarle la situación clave para vivir en paz, para vivir armoniosamente como lo es la seguridad pública, también agregale a ello el sistema de enseñanza, y ese transitar de generaciones al través de un buen sistema de enseñanza, que te va a generar o a provocar o a producir una sociedad apta para vivir en democracia, una sociedad educada en el en el mejor y más estricto de los sentidos, educada en cuanto al conocimiento, educada en el conocimiento de las técnicas y las ciencias, de la tecnología actual, de la ciencia, pero también educada en una formación de humanidades, en la base del pensamiento filosófico de los sistemas democráticos de gobierno, de los sistemas de estado, las políticas de estado, de la economía, que habría que ahí fortalecer y mucho el conocimiento básico de las leyes de la economía como ciencia ya en los primeros años del liceo, porque, ¿sabés una cosa? Eso no se te borra más. Bueno, ese estado que se caía a pedazos necesitaba cosas por el estilo, y vino este tipo de empresas a instalarse para quedarse como una política de estado. Lo raro es que en este momento, digamos que en este transitar hacia un referéndum, Cabildo Abierto, salga con una propuesta de estas características, generando ciertos resquemores en la interna, pero sobre todo hacia afuera, en una posible o eventual visión de que la coalición no está tan unida, o no tiene la cohesión necesaria. Bueno, se dio todo el efecto contrario. Es decir, afortunadamente la coalición está bien, y así lo manifiesta su líder, Manini Ríos, cuando planteó, bueno, hay que ver el bosque y no el árbol, quiso decir con eso que este tema es simplemente una puntualidad, es un matiz, y de matices está compuesta la democracia, y esos matices los viene también demostrando la coalición de gobierno, en el sentido de que es una unidad, una unión, o un pacto de unión entre distintos partidos, con sus matices, con sus visiones también distintas de país, todos convergentes en la visión macro del país, en la gran visión, en la que tiene que ser indudable, un país cada vez más republicano y democrático, y en ese sentido se va caminando hacia ese destino, y precisamente ese caminar es la ley de urgente consideración, que plantea un montón de institutos que fortalecen, digamos que la mecánica, digamos que la realidad también, y la realidad posible de la aplicación de nuestros derechos en materia de seguridad pública, por ejemplo, y lo venimos analizando acá en el programa, en materia de enseñanza, y ahora ya se emprendió el camino de la reforma de la enseñanza o de la educación, se quitó de ese co-gobierno a los sindicatos, que es en definitiva el sindicato único de cada de cada gremio de la educación, integrando a su vez la gobernanza de la educación pública estatal, una cosa que parece insólita, como como puede ser que co-gobiernen sindicatos que tienen otra función. Vamos a ir a ese tema a la segunda parte del programa, de acuerdo a lo que ayer conversé con el diputado Schipani, y tiene que ver con dos aspectos, uno es el que se plantea ya como proyecto de legislación en Cámara de Diputados, que es la personería jurídica para los sindicatos. Personería jurídica facultativa, pero esa personería jurídica incorpora un montón de beneficios que dejaría por fuera aquellos sindicatos que no decidieran asumir entonces la necesidad de la personería jurídica para poder llevar adelante sus actividades sindicales. Pero ¿alcanza con eso? Muchos uruguayos se preguntan, ¿alcanza con eso? ¿Y qué quiero decir con alcanza con eso? Alcanza con eso como para desestructurar este sistema de sindicalismo único, ideologizado, un sistema de sindicatos únicos que son fuertemente ideológicos, y sabemos que esa ideología es el marxismo, y que esos sindicatos están fuertemente anclados en el Partido Comunista, y que hoy por hoy constituyen todos a la central sindical llamada PIT-CNT, que a su vez es la que le da las órdenes de acción al Frente Amplio. El Frente Amplio hoy es el brazo político de la, digamos, fuerza sindical que actúa, que incide políticamente en el país. Antes decíamos que el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente Amplio, y ahora se dice al revés, bueno, parece un juego de palabras, ¿no? Es como un retruécano. No, lo que queremos decir es que hoy la fuerza política la tiene el PIT-CNT, es la organización que tiene la capacidad de incidir, de parar el país, como lo hemos visto, de pararlo en áreas fundamentales, en servicios esenciales, como insólitamente vimos, se paró la refinería de ANCAP, sin dejar una guardia sindical que protegiera a esa a esa planta, y que se apagara mal esa refinería. No fue protegida, todo lo contrario. Bueno, ayer se reanudaban otra vez las actividades de la planta, la refinería, cuánto nos sale a los uruguayos en todo sentido, y cuánto costo paga, cuánto costo político paga el sistema político uruguayo, especialmente todo el sistema político que no, que no va por el camino del marxismo, y que nos plantea otro tipo de sociedad. Porque esa es la discusión de esta bipolaridad coalicional que tenemos en el país. Dicen los teóricos que la bipolaridad partidaria, como pasa en Estados Unidos, o esa bipolaridad coalicional, como está pasando en Argentina, por ejemplo, y pasa en Uruguay, y se confirma en Uruguay, además, con la asunción del gobierno a través de la coalición republicana, demostrándose históricamente que una coalición que no sea de izquierda puede llegar al gobierno y hacer las cosas muy bien, bueno, se crea ese campo de tensión, ese hilo tensor entre dos polos, que le van a dar, le dan en sí, un equilibrio a la democracia. Pero ese equilibrio, ¿hasta dónde puede estar? Cuando de un lado de esos polos se plantea ir muy para un lado distinto y el otro lado lo mismo, ¿no? Se va por lados muy distintos, divergentes, prácticamente. Ese equilibrio se va a tener que dar siempre hacia el centro, ¿no? Siempre hacia el centro, es decir, se van a tener que moderar las posturas políticas, los relatos, al menos, y después tendremos que ver los uruguayos si no hay trampa cuando se llega al gobierno, porque como pasó en Chile, se moderaron los relatos, un relato de extrema izquierda de Boric, y un relato, yo no sé si llamarlo de extrema derecha, un relato de derecha que infortunadamente Kass hace una evaluación muy positiva de la del sistema económico de Pinochet. No es que sea infortunado el análisis, que es correcto y es cierto, pero no es el contexto político para hacerlo. Hay que medir la temperatura o el humor social para emitir determinado mensaje. Bueno, viendo todo este panorama, yo quiero entrar un poquito en este tema, el tema de lo que pasó con la interna de la coalición de gobierno. Hay molestias en Cabildo Abierto porque surgió una carta del ex senador Pedro Bordaberri, ex ministro de turismo, que por lo que voy escuchando, no hay buenas mentas de él en las internas del partido colorado, y fue un hombre que al que expulsó Jorge Valle de su movimiento, y lo expulsó según testimonio de un periodista muy conocido, testimonio personal, y viste que cuando un periodista da un testimonio personal se considera en la jerga que es una infidencia periodística, y si eso se hace es porque efectivamente es así, ¿qué periodista te va a comentar algo como un hecho personal? Sobre todo aludiendo a figuras públicas de tanta importancia como el ex presidente Jorge Valle y el ex ministro de turismo y senador el doctor Pedro Bordaberri. Pero a toda esa información o esa infidencia la confirma un periodista hoy también, quien compuso una nota vinculada a un conjunto de diles corruptos del norte del país, de Rivera, creo que otros de Artigas, que hacían facturas truchas, sobrefacturaban, también sobrevaluaban esas facturaciones, y fueron llevados a la justicia. Y bueno, y Bordaberri tuvo una reunión con ellos, vinculado a un movimiento político determinado, con ciertas particularidades que no había en el caso. Lo cierto es que hubo una reunión en casa de Amorín Valle, y estaba Jorge Valle, quien lo había traído a la política, Pedro Bordaberri. Y en esa reunión, Jorge Valle le pregunta, Pedro, ¿vos estuviste con esos corruptos? Y Pedro le dice que no, que eso era una campaña para destruir la unidad del partido, que era una campaña maliciosa, sucia. Y Jorge Valle saca del costado de su cadera, tenía un recorte de periódico, era la República de aquel entonces, con una foto en la que él está con los ediles. Él está junto a ellos. Y Jorge Valle, con el característico humor que tenía, y con ese vanguardismo cultural y pensante, en aquel entonces le dijo, ¿y esto qué es? ¿una Photoshop? Bueno, al rato se va a Bordaberri. Este, y han sucedido otros hechos que no, parece ser que no hablan bien de él. Inclusive, ¿se acuerdan ustedes que cuando se iba una segunda vuelta, él reaparece en el partido colorado y plantea que quiere estar con una lista? Bueno, cosas realmente increíbles que hablan más de de una egolatría, ¿no? De un egocéntrico, un egocentrismo, un egoísmo, un personalismo, más que un espíritu partidario o colectivo. Lo cierto es que Bordaberri publica una carta que tampoco es pertinente que se haga en este momento político, en este contexto, enripioso, tenso, donde la coalición de izquierda o la izquierda organizada a cualquier cosa hecha a mano, y a cualquier, cualquier argumento, cualquier ómnibus lo deja bien, y evidentemente, hacen de eso un escándalo. ¿Cómo para provocar esa permeabilidad del relato que sostienen a través del tiempo, respecto a que este gobierno es un gobierno neoliberal, y que viene a destruir derechos adquiridos de los trabajadores, y que viene a privatizar, y todo ese conjunto de mentiras. Y todas esas mentiras las llevan directamente a la LUC. Bueno, ocurrió que hubo molestias en Cabildo Abierto. La diputada Cabildante, en Azmica Maño, bueno, llegó a decir cosas, este, muy fuertes. El ex senador del Partido Colorado, dice esta nota de de la diaria, Pedro Bordaberri, salió del cruce de Cabildo Abierto, por su voto afirmativo, en conjunto con el Frente Amplio, respecto al proyecto de ley forestal, que se aprobó el miércoles, y que fue vetado el jueves por el presidente de la república, Luis Lacalle Pogba. A raíz de este, de este episodio, bueno, sale una carta de Bordaberri, denostando prácticamente a Cabildo Abierto, descalificando a Cabildo Abierto. En una nota que escribió en el diario El País, manifestó que el partido liderado por Guido Manini Ríos, se prestó a que el FA, el Frente Amplio, clavara una cuña de discordia en la coalición de gobierno. Un tremendismo, además, ¿no? De de Pedro Bordaberri, que el Frente Amplio clavara una cuña de discordia, este, son palabras muy floridas, una expresión florida, ¿eh? Semánticamente rimbombante, no clavó ninguna cuña de nada. Simplemente se dio que el Frente Amplio se pegó otro balazo en el pie, porque quedó recontrapegado al plantear su oportunismo y su arribismo político. Justo el Frente Amplio acompaña una ley que limite las zonas de forestación. Cuando el gobierno del Frente Amplio fue el que intensificó y extendió la zona de forestación y no controló cuando se desbordaron de las supuestas zonas de, digamos, habilitadas para la forestación. Y además fue a pedir de rodillas que viniera otra planta de celulosa. Bueno, es increíble, ¿verdad? Según dijo, bueno, a Cabildo Abierto lo integran ciudadanos identificados con la familia militar. Bueno, no sé qué puede descalificar eso, que hayan ciudadanos que estén identificados con la familia militar. ¿Qué problema puede tener Bordaberri con los militares? ¿Qué problema hay? Y además, los militares no son los que defienden nuestra patria. Los militares no son los que ahogaron aquella embestida del marxismo-leninismo en la Guerra Fría, solventado por la Unión Soviética y Cuba en ese proceso larvario de inteligencia política, de espionaje, militarizando a un ejército clandestino del Partido Comunista y militarizando y adiestrando a aquellos integrantes terroristas del MLN. No fue el ejército nacional al que la ciudadanía le pidió que saliera, por favor, a calmar lo que estaba pasando en el país. Atravesando ese grupo terrorista tres periodos democráticos del mismo. Cuando la ciudadanía no convocó a ninguna revolución armada. Todo un mito, una fantasía, pero que costó carísima. Y al extremo tal de que uno de esos terroristas fue presidente de la república. Y que uno de esos terroristas asesina fue senadora de la república y vicepresidenta. Y el hijo de uno de esos terroristas nos mintió en la cara que tenía un título universitario y le robó a ANCAP, por ejemplo. No sé por qué habla de los militares como si fuera un problema en una fuerza política. Otros independientes y un grupo de una fuerte vinculación con la lista setecientos once del ex vicepresidente Sendik. Bueno, eso también habrá que probarlo, él dice que es así. Y además, ¿y qué problema habría si hay gente que se convirtió de pronto, se dio cuenta que era un error estar ahí? ¿No pasa todo el tiempo eso? ¿Cuántos colorados se fueron al Frente Amplio? ¿Cuántos votantes del Partido Colorado se fueron al Frente Amplio? Porque si el Partido Colorado este no hubiera descendido de lo que descendió, no se explica porque el Frente Amplio creció como fuerza política. Si el Partido Colorado era el partido históricamente hegemónico del país. Como amagaba ser el Frente Amplio que hoy se convirtió en una coalición que es la más grande y es la coalición política por ahora la más poderosa del país. Porque además tiene al al PICNT por dentro de la misma que la apuntala y ya la dirige a través de sus líderes que es el Partido Comunista integrado al ex Foro de Sampalora Grupo de Puebla y vinculados totalmente al gobierno cubano y venezolano. No sé qué problema habría. Bueno, el peronismo, qué sé yo, le pone peronismo, habla de que son populistas, habla de que plantean una patria grande latinoamericana. Eso habrá que verlo y habrá que revisarlo. Y como es una coalición, la coalición va corrigiendo sus diferencias. Y a la prueba está lo que pasó con este episodio de la ley forestal cuando Manini Ríos plantea que la coalición está más consolidada que nunca. Y que acá hay metas mucho más grandes. Por eso ver el bosque y no el árbol. Es decir, está la defensa de la luz, está la defensa de transitar hacia un proceso cada vez más democrático. A su vez dijo que la propuesta de Cabildo abierto, contenida en la ley aprobada el miércoles, va en la línea de las políticas, bueno, populistas y del desarrollismo mágico que tanto daño hicieron a la economía de varios países sudamericanos. Una suerte de hipérbole, ¿no? De exageración en este relato de análisis respecto a lo que se plantea. Bueno, habla de dirigismo económico y hay una respuesta de la diputada por Rivera, Nazmica Margo, quien escribió una nota que circuló entre los cabildantes y dice lo siguiente, cito textualmente, ¿qué decir de este personaje de la política uruguaya? Preguntó sobre Bordaderri y ella misma se respondió, empiezo por decir que en el momento que nuestro país y su partido más lo necesitaron, sencillamente brilló por su ausencia. Algo que después pudimos observar se ha vuelto casi una tradición en el partido colorado. No sé con qué intención lo ha hecho o a quién o a quiénes le está haciendo los deberes, dijo sobre las expresiones de Bordaderri y acá ella insinúa que Bordaderri tiene intereses con determinados empresarios vinculados a UPM. Tiene intereses seguramente a raíz de su estudio jurídico, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que pasó esto. Y esto para mí, aunque te parezca mentira, es paradójicamente positivo para la coalición. Muy positivo. Porque se aclaran los tantos, se empieza a ver quién es quién, quién es cada quién, cómo se comportan políticamente y a su vez la coalición queda recontra firme porque nos está diciendo que es una coalición con discusiones internas, con puntos de vista que no siempre son coincidentes, que hay hasta oposición dentro de la coalición muchas veces, pero tienen la facultad o la capacidad racional de converger en un acuerdo político que es lo que la democracia plantea. Por eso te decía que cuando se dan esos campos de tensión, precisamente esos campos de tensión son algo así como un organismo necesario para la democracia. La democracia necesita ese campo, esa bipolaridad. Pero claro, esa bipolaridad tiene que converger hacia un centro de acuerdos, de consensos, como tanto insistía aquel general Sereñi con el tema de consensuar, se decía siempre hay que consensuar. Y aquella clase política uruguaya estaba muy adiestrada, estaba capacitada para el consenso. Hoy ya no. Hoy tenés una coalición que se demuestra a sí misma capacitada para consensuar, parece ser la coalición republicana algo así como un parlamento democrático con distintos partidos y enquistado por fuera de ese cuadro democrático de distintos partidos, porque es precisamente una miscelánea de colores de partidos políticos, hay una coalición que se fue hacia el marxismo prácticamente y que es una coalición grande, pero que plantea otro tipo de país. Y acá quizá lo de la bipolaridad ya pasa a ser antagonismos, antagonismos en una lucha ideológica enquistada en el sistema político en pos de construir un país distinto del que ahora estamos construyendo los uruguayos. Vamos a ir a una breve pausa y quiero entrar con este tema precisamente en eso de la del referéndum. No es el referéndum una una suerte de elección intermedia, es el referéndum lo que en el país no 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 se da por institucionalidad, pero se va a dar prefabricadamente, digamos así, se prefabricó una elección intermedia como si fuera una elección parlamentaria, es una elección que plantea si el gobierno tiene buen nivel de aprobación o no. Vamos a ir a ese tema y si nos da el tiempo quiero corregir en una editorial, quiero corregir lo que ayer comentábamos con el doctor Felipe Schipani, el diputado Schipani, respecto al sistema sindical uruguayo. Hay algunos puntos que corregir y algunos puntos que aclarar respecto a lo de personería jurídica y esa posible enlace o ecuación de personería jurídica y pluralidad sindical, voto secreto y universal. Vamos a ir a ese tema.